Mi nombre es Beatriz Vázquez, yo estoy de encargada de base de datos, llevamos un sistema para manejo y control de los derechos de riego y también estoy como apoyo en el área administrativa. Lo que más me gusta es que todo está encaminado a mejorar el medio ambiente, que pongo mi granito de arena para que el mundo y el medio ambiente estén mejor. Algo estoy haciendo, siento que algo estoy haciendo. La veo restaurando muchas más zonas a la orilla del río Colorado y ofreciendo apoyo para que la gente conozca más, educación ambiental para que la gente conozca más sobre lo que hacemos y sobre cómo podemos todos apoyar a cuidar el medio ambiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.